Exacto, estamos todos acá reunidos por festejar la estrella número 72 con toda la gente y agradecer a todos los que se están sumando. A ver, un trabajo que ustedes quieren, siempre lo hacen para mantener una estrella más, para que esta hinchada que tiene San Justo se pueda seguir manteniendo en la ciudad y bueno, seguir, como lo decía con el negrito Abad, poder seguir sumando socios, aquel hincha que hay en San Justo y no los conoce o todavía no se animó a acercarse, invitarlos, ¿no? Sí, nosotros nos reunimos todos los partidos cada vez que nos vamos a la cancha, nos juntamos la sede en Belgrano 21-88, estamos todos ahí siempre, para el que quiera sumarse y bueno, y ahí le vamos a dar toda la info que necesiten. Bueno, esta cena es una cena para reunirse con pasión, ¿no? Sí, para festejar, otra estrella más. Bueno, ¿qué van a estar comiendo? Va a haber de entrada empanada, después asado de carne y cerdo con chorizo, ensaladas varias y de postre, helado. Bueno, además vemos que hay sorteos, hay premios. Sí, exacto. Tenemos que agradecer a la gente que nos donó, son varios, no me acuerdo por eso, pero bueno, así que vamos a estar sorteando muchos premios. Bueno, espero que puedan pasar una noche muy agradable, bueno, con el frío, con el fueguito, con el vino, la gente y el asado y bueno, a festejar una estrella más. Así es, muchas gracias por el espacio que nos dan y bueno, tenemos que pedir disculpas también, porque quedó gente afuera, eso bueno, el salón no es la capacidad que queríamos nosotros, pero bueno, tenemos que agradecer. Seguramente va a haber otra fecha más para festejar. Ahora en septiembre estamos por hacer la cena aniversario, así que bueno, pronto vamos a tirar más info.